Las 9.45 de la mañana ya en la recta final de este espacio y bueno, el 17 precisamente de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Vamos a ver qué nos prepararon Delfinos. Adelante. ¿Qué tal amigos de Teleformula? Soy Lidia Elcox de Educación Ambiental en Delfinos por un brillante planeta azul. El 17 de mayo celebramos el Día Mundial del Reciclaje, declarado por la UNESCO con el objetivo de concientizar a las personas acerca de la importancia de separar correctamente los desechos para no contribuir al cambio climático y así proteger a nuestro brillante planeta azul. En el mundo se compra un millón de botellas de plástico cada minuto y se usan hasta 5 billones de bolsas de plástico al año a nivel global. Entre el 70 y el 85% de la basura presente en el Mar Caribe proviene de las áreas terrestres y la mayor parte consiste en plásticos. Los plásticos pueden recorrer largas distancias y transportarse desde el lugar de donde vives hasta nuestro océano, a través del viento, los ríos, por los drenajes y por acción directa de las personas. Se prevé que si no tomamos medidas ahora, los plásticos en los océanos se triplicarán para el 2040. En el mundo se producen más de 300 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales únicamente se recicla el 3%. Además, solo el 9% de los plásticos que se desechan en los contenedores se recicla a nivel mundial. Hoy, en medio de la pandemia de COVID-19, separar los residuos en el hogar es importantísimo, ya que si lo hacemos, apoyamos a los trabajadores de limpieza, evitamos contagios y contribuimos a mejorar el ambiente. Necesitamos tener presente que los residuos que no reciclamos no desaparecen, se vuelven basura, y que terminan en el mar y en los ríos, contaminando el océano. Actualmente, la difusión y el uso de las PCRs, reducir, reutilizar y reciclar, ya no es suficiente para evitar más daño al planeta. Es necesario ir más allá en rechazar el consumo de plástico, sobre todo los plásticos de un solo uso, como cucharas, platos desechables, copotes, botellas, cosas que ya no deberíamos utilizar porque están causando grave deterioro al ambiente. El modelo actual de reciclaje está incorrecto porque la responsabilidad cae en las manos del consumidor y dependencias municipales. Las empresas deben ir más allá y trabajar de la mano del consumidor u usuarios finales para darle un uso adecuado al residuo. La responsabilidad extendida del productor es una política ambiental en la cual el productor también tiene parte de responsabilidad hasta el final del ciclo de vida del producto. Es importante que los tomadores de decisiones desarrollen políticas públicas y regulaciones para que promuevan y aprovechen el desarrollo e implementación de dichas estrategias. Recordemos que el futuro es hoy, no mañana. Por eso es importante cambiar nuestro estilo de vida y recordar que está en todo seguir separando nuestros residuos para que puedan ser aprovechados. Si deseas conocer algún tema en particular, compártelo usando los hashtags, abriendo la conversación y por un brillante planeta azul. Gracias por su atención. Soy Didier Cox, de Educación Ambiental en Delfinus, por un brillante planeta azul. Y recuerden, aunque estemos lejos de la costa, todos dependemos del océano. Hasta la próxima. Pues gracias a Delfinus por esta información y ahora vamos a los espectáculos.